Un hombre que, según la Fiscalía, tenía entre tres y cuatro días de fallecido, fue reconocido por medicina legal. Según se nos dijo, es un residente de San Miguel. Fíjese que se trata de una persona del sexo masculino, que según un documento de identidad fue identificado con el nombre de Julio César Pereira García, residente en el barrio Concepción de la ciudad de San Miguel. El cadáver estaba en un basurero. No se sabe, dijo la Fiscal, si lo llegaron a tirar o lo asesinaron allí. Esa información va a resultar en el transcurso de la investigación. Agregó que por el estado de descomposición, las aves de rapiña empezaron a devorarlo. Ya se encuentra en estado de descomposición. La causa de muerte se va a establecer mediante autopsia. Ya tenía varios días de estar aquí. De dos a cuatro días de fallecido. ¿Y había iniciado las aves de rapiña? Sí, ya estaba devorado por las aves de rapiña. ¿Se dice que tenía señales de ser pandillero? No se puede establecer eso por el momento, porque el estado de descomposición del cadáver es ya bastante avanzado. Este es el segundo cadáver que durante la semana se encuentra en las mismas condiciones. Aunque la Fiscalía no determinó la forma del asesinato, hubo comentarios que fue con arma blanca. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.